Bienvenidos a la cita con la información en esta su casa en Televisión Egin. Hoy es martes 17 de diciembre. Comenzamos con las noticias más destacadas de hoy. El Consejo de Gobierno Regional aprueba 13 millones de euros para infraestructuras educativas a cuatro centros de la provincia, entre ellos el Colegio Cruz de Mayo. La Gerencia de Atención Integrada valora la firma del acta de recepción de la obra del nuevo centro de salud Egin 1 como la mejor de las noticias que han recibido y desean que el traslado se haga lo antes posible. El presidente del Partido Popular Castellano Manchego, Paco Núñez, afirma que el PSOE ha decidido retrasar la apertura del centro de salud número uno. Uno de los proyectos más importantes que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno de Egin es el acondicionamiento de la Avenida de la Libertad, proyectado desde 2010. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular reprochan la política del alcalde, con promesas incumplidas, que los datos del empleo han ido a peor y pocas ayudas y facilidades a empresas. Hablaremos con la Policía Nacional sobre su campaña de comercio seguro, recomiendan pagos con tarjeta, no llevar grandes sumas en metálico y no dejar el ticket acompañado de las compras. El Consejo de Gobierno Regional aprueba 13 millones de euros para infraestructuras educativas en la provincia de Albacete. El Colegio Cruz de Mayo de Egin es uno de los cuatro centros de la provincia que recibirán inversión para obras en infraestructuras, según dijo Martín E. Quijarro. El vicepresidente ha explicado que los 13 millones se destinarán a obras en cuatro centros emblemáticos, que son parte casi de un centenar de actuaciones que contempla el segundo plan de inversiones educativas para la provincia de Albacete y que superan los 29,6 millones de euros. Es un paquete de inversiones en materia educativa para la mejora de infraestructuras educativas en la provincia de Albacete, destinadas a la reforma y ampliación del Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Albacete, las obras de sustitución del Conservatorio de Música de Almanza, el Colegio Cruz de Mayo de Egin, y para la segunda fase, las obras de sustitución del Centro de Educación Infantil y Primaria San Agustín de Casas y Valles. Y mañana en el Consejo de Gobierno aprobamos también un paquete de inversiones en materia educativa por 31 millones de euros, de los cuales 13 están destinados a la provincia de Albacete con infraestructuras muy emblemáticas, porque se contempla la autorización del Conservatorio Superior de Música en Albacete, el Conservatorio en la ciudad de Almanza, un colegio en Egin, el Colegio Cruz de Mayo y también el Colegio en Casas y Valles. Después del anuncio del alcalde de la firma del acta de recepción de la obra del nuevo de Centro de Salud Egin 1, desde la Gerencia de Atención Integrada, valoran como una de las mejores noticias que han recibido y desean que el traslado del mobiliario se haga lo antes posible. El viernes se entregaron las llaves del centro. Esta mañana ya hemos mantenido una reunión todos los profesionales de aquí, de nuestra gerencia, que van a ser los encargados de que esto sea una realidad lo antes posible. Esperemos que sea a mediados de enero o a lo largo del mes de enero. Ya tenemos planificado la entrega de mobiliario que empezaremos este jueves. Mañana hemos planificado ya el inicio de la limpieza del centro. Por lo tanto, creo que es una de las mejores noticias que hemos recibido en estos cuatro años que llevo de gerente aquí en Egin. Reciben como una gran noticia para los usuarios y profesionales que tendrán un centro de salud digno. Más de cerca de 20.000 personas van a ser atendidas ya en un centro digno como se merecen. Y los profesionales van a trabajar en un centro que van a estar a la altura de la gran profesionalidad que tienen. El presidente del Partido Popular Castellano Manchego, Paco Núñez, definía la noticia sobre el nuevo centro de salud número uno con una palabra. Ojalá. Ojalá. Por el bien de Egin y por el bien de los pacientes de Egin, ojalá. Ojalá y sea verdad que en unas semanas podamos estar todos en Egin festejando y celebrando que el centro de salud número uno está abierto y que la atención a los pacientes de Egin se hace en un centro de salud digno y no en barracones como se iba celebrando desde el año 2007. Núñez afirma que ha sido el Partido Socialista el que ha decidido retrasar la apertura del centro de salud número uno. La pena es que este centro de salud podría haber estado terminado a finales del año 15, primeros del año 16, porque en el acuerdo que un humilde servidor firmó, en ese caso como presidente de la Diputación, junto con el gobierno del Partido Popular de la presidenta Cospedal, junto con Manolo Mínguez como alcalde de Egin, estaba el presupuesto suficiente para culminar las obras en el verano del año 16 como máximo, incluso un poquito antes y podíamos haber tenido centro de salud a principios de la pasada legislatura y lleva ya cuatro años de amedura el centro de salud. El PSOE decidió retrasarlo, decidió no hacerlo, decidió romper el acuerdo que estaba firmado y cuyas horas estaban ya en marcha, decidió pararlo todo para poder alejarlo de la decisión de gobiernos del Partido Popular y poder apropiarse de esa obra como algo suyo. El centro de salud de Egin no es ni del PSOE ni del PP, no es ni de Paje ni de Cospedal, no es de nadie sino de los Egineros. Manuel Serena, por su parte, está deseando de que se abra este nuevo centro de salud lo antes posible. Lo que queremos es que se abra lo antes posible. Ya hace, yo creo que ya hace dos meses, cuando hice una rueda de prensa y me preguntabais por el mismo centro de salud, decía que yo la estimación que tenía cuando ya se sabía que había un conflicto entre la constructora y el arquitecto, pues que al final se iba a abrir con suerte para principios de enero, mediados de enero y es lo que va a pasar al final. Hoy se ha desbloqueado, se ha firmado el acta de recención, por fin, ahora viene un proceso de amueblar el centro de salud, de hacer el tránsito, hacer el cambio a través de servicios del centro de salud actual de barracones al nuevo centro de salud y eso pues lleva un tiempo. Además, pilla la Navidad de por medio, con lo cual va a haber ciertos problemas que entendemos que en un mes se tienen que solventar y en un mes debería estar el centro de salud ya por fin abierto y en servicio. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular piden que se sepa lo que ha costado a la ciudadanía el mantenimiento de los barracones para que no se vuelva a repetir. Lo que no se nos va a olvidar es lo que se ha aprobado en el Ayuntamiento y es que antes de que se abra ese centro de salud, la ciudadanía de Yin, y nosotros lo expresamos en la moción que se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento, quiere saber cuánto ha costado al final el proyecto en conjunto del centro de salud, no el centro de salud nuevo solo, sino todo lo que llevaba aparejado a hacer el cambio del centro de salud antiguo a los barracones, de los barracones durante tantos años ahora al nuevo centro de salud, eso lleva un coste que al final estimamos y era lo que estimamos todos los grupos políticos, incluso el PSOE, que ha costado el nuevo centro de salud el doble de lo que debería costar en todo este tránsito que ha habido. Lo que queremos es que ese estudio, ese documento, esos números que reclamábamos al final sean públicos y el propio alcalde que se comprometió los exprese en público y nos diga al final qué es lo que ha pasado con el centro de salud para que no se vuelva a repetir que es lo que queremos, al final ha habido una mala gestión y no es cuestión de buscar culpables, es cuestión de buscar soluciones para el futuro, por qué ha habido esa mala gestión, qué ha pasado en este proceso, pero no con el ánimo de buscar un culpable o dos culpables o veinte, da igual, no, lo que queremos es que no vuelva a ocurrir. El alcalde Ramón García informó en rueda de prensa del estado de los presupuestos municipales. Serán similares a los anteriores por no tener a un gobierno central ni presupuestos generales del estado. Si os puedo aventurar que van a ser muy, muy, muy similares a los del año pasado. Tenemos un problema en este caso con los ingresos, no tenemos, no hay ingresos suficientes, por un lado propiciado porque ante la falta de gobierno y ante la falta de presupuestos generales del estado, la participación sigue siendo, la participación del Instituto del Estado sigue siendo la misma, por lo tanto el crecimiento que nos permite la regla de gastos que es del 2,9, si no recuerdo mal para este ejercicio, pues la vamos a incrementar, pero va a venir todo muy justo. Va a ser un presupuesto inicialmente muy, muy, muy parecido al presupuesto del año anterior, del año 2019, quitando partidas que ya no se van a utilizar, por poner un ejemplo, la jornada de saltación al tambor que había partida este año, lógicamente para el 2020 no va a haber, bueno, pues esa partida de las jornadas se utilizará para otra cosa, pero al grosso modo los presupuestos van a ser muy similares. Esta tarde ha mantenido una reunión con el portavoz del grupo de la oposición, Manuel Serena, y el primer edil cree que no llegarán a aprobarse hasta final de año. Me queda reunirme esta semana con el portavoz del Partido Popular, que tengo que tener una reunión con él también para hablar sobre el tema, pero vamos, ya os digo que van a ser muy similares, y la fecha me gustaría que fuera antes de final de año, pero van a venir muy, 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 muy justos, muy justos porque hay que cumplir plazos, plazos de convocatorias, tanto de la Comisión de Economía y Hacienda como también del propio Pleno, y a lo mejor, bueno, si no lo hacemos antes de final de año, que ya digo va a ser un poco complicado, pues sí que lo haremos en la primera quincena del mes de enero para poder cumplir todos los plazos que tenemos establecidos. Uno de los proyectos más importantes que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno es el acondicionamiento de la Avenida de la Libertad. El proyecto está redactado desde el año 2010. La inversión más importante va a ser, si conseguimos, pero no va a ir en el presupuesto, y irá a parte que va a ser la de la Avenida de la Libertad, es donde nos queremos volcar ahí como inversión más importante en el GIN para los próximos años. No sé si lo podemos hacer dentro de, iniciarlo dentro de este periodo o no, pero vamos, porque ya habrá que esperar también un poco a la liquidación del presupuesto de 2019 para el mes de marzo, y bueno, tenemos que ir jugando con muchas, por un lado para cumplir los parámetros del Ministerio, por otro lado también ver la fuente de financiación, porque bueno, aunque ya os aventuro que va a ser mediante préstamo inicialmente, pero también es cierto que tenemos que negociar con nuestras Administraciones para ver si podemos conseguir algún tipo de ayuda o subvención. El tramo más problemático para la realización de esta obra es desde Martínez Parras hasta la Plaza de Toros por la afluencia de tráfico. El mayor problema va a estar, obviamente, del Colegio Martínez Parras hasta la Plaza de Toros, prácticamente a nivel de tráfico debe ser lo más problemático. Las dos entradas, tanto la de Murcia como la de Albacete, no tiene que haber mucho problema, porque la de Albacete se puede enviar el tráfico por la carretera de Pozondo, por la Rotonda y la de Murcia, pues tenemos la variante, o por la Nava, bueno, habrá que ver las diversas alternativas que nos digan, ¿no? Pero en principio, cuando eso haga, se vaya a ejecutar, lo que es el centro del pueblo debe ser lo más problemático. El Grupo Municipal del Partido Popular hace un balance en materia de empleo desde que Ramón García ganó las elecciones. Califican la política del primer edil de promesas incumplidas y que los datos de empleo han ido a peor, criticando los planes de empleo y las pocas ayudas y facilidades a empresas. En mayo de 2019 y antes de las elecciones, ya había una situación bastante preocupante en Ellín a la hora de hablar de desempleo, y es que había 2.794 personas en paro, de las cuales 816 eran hombres y 1.978 eran mujeres. De cara a las elecciones, muchas fueron las propuestas y las promesas que se hicieron por parte del Partido Socialista para intentar combatir este problema del desempleo que tenemos en Ellín. Propuestas y promesas que se hicieron no solamente en su programa electoral y en sus distintos mítines, sino que además fueron propuestas que se anunciaron en el propio discurso de investidura del alcalde. Por lo tanto, podemos ver a través de estos números que van en ascenso con el paso de los meses, como todas esas promesas que se hicieron por parte del Partido Socialista, pues no se han cumplido. Y además de la situación de desempleo que no ha mejorado, pues lo que estamos viendo es que conforme han ido avanzando los meses, estos números han ido empeorando, culminando desgraciadamente en noviembre con 3.378 personas sin un trabajo en Ellín, de las cuales 1.101 son hombres y 2.277 son mujeres. El concejal Pedro García del Partido Popular, por su parte, ha afirmado que la tasa de paro en la localidad supere el 24% y que solo dos municipios en la región tienen datos peores. También apuntó que estamos en el puesto número 11 de municipios en cuanto a la renta. Reprochó por estos datos el sueldo del alcalde. Aunque, bueno, el dato que he mencionado de 15.956, sí que es cierto que hay algunas personas que están bastante por encima de esa media y solamente voy a mencionar a una, y es el alcalde de Llin. El alcalde de Llin está bastante por encima de esa media, porque está en 58.372,72 euros, sin tener en cuenta en consideración el coste a cargo de la seguridad social, a cargo de la empresa. Es decir, que estaríamos hablando de un poquito más o algo más de 58.372 euros. Y antes de hablar con Chimo Belver de la Policía Nacional para que nos cuenten su campaña navideña de comercio seguro, para que no nos la cuelen durante esta Navidad y las compras navideñas, vamos a conocer la situación meteorológica para mañana miércoles gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Jornada más estable la de mañana miércoles en la provincia de Albacete. Amaneceremos con cielo poco nuboso, incluso despejado, aunque ya por la tarde se irá cubriendo con intervalos nubosos. Por cierto, que por la mañana el viento será de componente oeste, más intenso en la mitad oriental, más intenso al final del día en el lado contrario, en la occidental. Y terminamos hablando de temperaturas mínimas que bajan, salvo en el tercio oeste, donde se mantienen las máximas con pocos cambios. Amaneceremos con cero grados de mínima en Albacete Capital, mínimas generalizadas entre 2 y 4 grados mañana. En la provincia las máximas serán de hasta 9 grados en Alcarazó, Chinchilla, 10 en Almanza, 11 en La Roda, 12 en Albacete Capital o Elche de la Sierra, máxima de hasta 14 grados mañana en Egui. Llegan las fechas de Navidad, las compras compulsivas que solemos tener en estos días para hacer nuestros regalos. Y vamos a ver de qué forma, de qué manera, nos protegen y no solo a los consumidores, sino también a los comerciantes. La Policía Nacional, ya que ha puesto un plan de comercio seguro para esta campaña navideña y por eso vamos a hablar contigo, Chimo. Chimo Belver, muy buenas. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el plano, la base general del plan de comercio. Bueno, pues en principio, se intenta dar una seguridad integral, tanto a comerciantes como a usuarios de esos comercios. Y, bueno, allí tenemos que decir siempre que es una ciudad bastante segura, en este aspecto no tenemos una gran problemática, como otras ciudades grandes sí que la puedan tener. Pero, bueno, siempre hay que estar precavidos. Son días en que se mueve mucha mercancía, mucho capital y, pues, el ciudadano debe sentirse seguro bajo la supervisión y apoyo de nuestros planes de seguridad. Compras por Internet, ¿no? Acabamos de pasar el Black Friday y el Cyber Monday, pero sabemos que, bueno, muchas compras también se producen de los regalos de Navidad por Internet. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenéis desde la policía? Bien, desde la policía lo que podemos recomendar es el acceso a páginas web. Obviamente, pues, se están haciendo esas compras por Internet y cada día más, ¿no? Pues parece ser que es algo que se lleva, ¿no? Con el siglo XXI. Pero que simplemente, pues, acceder a páginas seguras, páginas conocidas, mucho cuidado con esas páginas que no conocemos. Luego también, pues, unas de las pistas que podemos tener a la hora de entrar en una página que dudamos, pues, un poco informarse al revés, pues, del Google, de foros, de comentarios que haya, de valoraciones. Eso nos da un entorno de fiabilidad o no fiabilidad. ¿Y páginas seguras? ¿Cómo sabemos que son seguras esas páginas? Bueno, en principio, una página segura, en la parte de arriba, el nombre de la página donde están las tres W, ¿vale? Anteriormente lleva HTTP, si lleva la S, es Security, entonces, es segura y si no lleva la S, podemos dudar. Hay que decir que hay muchas páginas, sobre todo organismos públicos, que no llevan la S. Pero, bueno, en principio, si una página ha pasado los controles de seguridad, debe llevar esa S de Security. Y luego, el phishing, ¿qué es el phishing? Bueno, el phishing es una soplantación, ¿vale? Tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo en el correo electrónico, o cuando nos ofrecen una publicidad a través de las redes sociales, a veces vistosa, y lo que estamos es entrando en una página copiada, que no es la original. Pasa mucho en los bancos y tal, pero en el comercio también pasa. Entonces, pues puede haber montado una página web paralela a la original y realmente estar siendo víctimas de una estafa por Internet que no llega nunca a ningún producto a casa. Ayer, concretamente, a una amiga mía le llegó una... Tenía una carta en el buzón, la abre y, bueno, era parecido al símbolo de correos y decía que tenía que ingresar con tarjeta de crédito, a lo mejor era una cifra significativa, a lo mejor era un euro o dos euros, con tarjeta de crédito a una cuenta para recibir un paquete que ella nunca pidió. Y, claro, evidentemente, es una estafa. Toda esa... Hay una gran cantidad. Podríamos hacer un programa entero, ¿no?, de estafas y sobre estafas por Internet, ¿no?, pero un poco para resumir, sí. Todo aquello que nos pida una cantidad de dinero que no veamos lógico, ¿no?, y no sepamos de qué va. Muchas veces aprovechando páginas oficiales, ¿no?, en que te está diciendo, pues, bueno, correos o hacienda o tal, ¿no?, que si no pagas esto una mínima cantidad te embargan en el coche y cosas de esas. Pues, bueno, tenemos que huir de estas publicidades y siempre tenemos la comisaría abierta para asesoramiento también. Es decir, cualquier persona que dude si eso va a ser verdad o falso, pues, que acude a la comisaría que un poco analizaremos cada caso. Y preguntar, llamar, ir a la fuente, como decimos los periodistas, ¿no?, ir al organismo y decir, oye, esto es cierto. Y no llamar, por supuesto, al teléfono que te ponen ellos en la publicidad, sino buscar el teléfono real, ¿no?, porque eso también existe, ¿no?, que ellos te ponen el teléfono, atención al cliente, te ponen uno en la misma publicidad que te han mandado a la red social o acaso al buzón, como en este caso. No llames a ese, porque ese hay un cómplice suyo, ¿no?, ahí está claro. Es decir, hay que llamar al que haya oficial de correos y decir, oye, mira, tengo, no el que te ponen ellos, sino el que tú sepas que es de correos, tengo un paquete ahí que si no pago no me lo dan y entonces ellos se han dado cuidado que esto es una estafa. ¿Y si detectamos alguna anomalía así, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comunicarlo con la policía? Sí, sí, se debe denunciar. Es decir, mucha gente, pues la pena de esto es que hay una cifra negra, ¿no?, porque mucha gente cuando no llega a ser víctima y detecta, que para eso hacemos las campañas de prevención, ¿no?, para que la gente detecte y no caiga en el delito, pues muchas veces son cantidades tan nimias que te afecta un poco la moral pero no a tu vida económica, económica, patrimonial y lo que hace la gente es no ir a denunciar. Se recomienda, ¿no?, que se denuncien esas tentativas que llamamos nosotros, ¿vale?, en el ámbito penal, son tentativas porque no han llegado a ejecutarse completamente el delito, pero sí que lo han intentado, es un delito intentado y debe ser perseguido también. Animamos a denunciar este tipo de hechos, aunque no hayan conjugado, pero muchas veces las nimias, cantidades muy pequeñas, pues hace que la gente no denuncie a denunciar. Imagina por qué no le pase a más gente, ¿no? Claro, vamos a ver, el hecho de denunciar es porque muchas veces nosotros, incluso tenemos redes sociales, ahora mismo no voy a nombrarlas, ¿vale?, de los diferentes departamentos nuestros, sobre todo de delitos tecnológicos, en las que se difunde cuando hay una, lo que llamamos un delito más, o una estafa muy masificada, ¿vale?, en la que están mandando esas cartas, pues se hace publicidad en esos foros, en esas redes sociales, para advertir al ciudadano de que no caiga en esa tampa. Comercio tradicional, el de toda la vida, ¿no?, el de ir, voy a la tienda. Yo creo que la adquisitez, ¿no?, es lo que nos gusta, ¿no?, el de tiendeo, ¿no? Al final, ponemos mucho énfasis siempre en la prevención, desde la policía. ¿Es mejor pagar con metálico, con tarjeta de crédito, siempre tenemos que tener unas precauciones? Bueno, sabes, yo recomiendo el dinero plástico, ¿vale?, es decir, llevar dinero encima es un riesgo, y todo el mundo, pues, sabe que cuando le quitas la cartera y llevaba 200 euros, pues, le han arruinado el día. Te queda la tarjeta, llamas a un teléfono, la anulas. Es más, los bancos, en un seguro, ¿vale?, a la hora de que haya cualquier ilícito con la tarjeta, llevan unas medidas de seguridad, si esas medidas de seguridad son saltadas, pues, el banco debe responder con su seguro, mediante la denuncia en comisaría, con lo cual nos lleva a más seguridad. Yo recomiendo más el llevar poco dinero encima, para lo justo, para el café, para el ticket de la zona azul, etc., pero no para hacer las compras, las compras realmente que se intentan hacer con tarjeta de crédito. Aglomeraciones, vivimos en el YIN, tampoco es algo excesivo, pero sabemos que hay días puntuales en los que calles, como la Gran Vía, la López del Oro, bueno, pues, hay mucha gente. Las administraciones de lotería, por ejemplo, son un foco importante, las colas esas que se montan, vísperas del día del sorteo, o, bueno, las compras en ciertos sitios de tiendas, bueno, tenemos que ir con cuidado, pues, con nuestras carteras, con nuestros bolsos, llevar la media seguridad, siempre la mujer que lleve el bolso cruzado lento, o el hombre, la riñonera, esta que lleva colgada delante, con el brazo encima, un poquito, estar pendientes de posibles carteristas, y luego también el tema de dejar el coche, por ejemplo, aquí en el recinto ferial, y hago compras en la López del Oro, o en la Gran Vía, o por aquí, y voy al coche, dejo bolsas, me voy, pues, bueno, puedo estar vigilado el coche, y es mejor, en el caso de dejar un viaje de bolsas, coger el coche, llevarlo y estacionar en otro sitio, que sea una molestia, pero no, esto lo recomiendo mucho para hacer los comerciales, hay gente, pues, especializada, ¿no?, vigilando su vehículo, en el momento que aparece con diez bolsas, porque, claro, compramos en masa, tomamos un día, y compramos en masa, compramos todo ya, y entonces, pues, bueno, esos delincuentes pueden estar vigilando su coche, y en el momento en que deja bolsas, y se marcha, hay mercancía, y también recomendar, nunca, sobre todo con los pagos en efectivo, nunca dejar el ticket de compra en la propia bolsa, o cerca de ella, porque si acceden a él, y hay un ticket de compra, y se puede devolver el dinero, posiblemente el delincuente acude a la tienda, haga una devolución, en otra, en otra ciudad, y recupere ese dinero en efectivo. Además, es algo que hacemos todos, ¿no?, para no... el ticket siempre. ...transpamilar el producto, vamos, yo lo hago. Volvemos a la compra segura, que es con tarjeta de crédito, es mucho más segura, porque la devolución del efectivo, no suele hacerse en las tiendas, a no ser que lleves, la misma tarjeta inclusive. Te lo hacen directamente a tu tarjeta. A la cuenta, exacto. ¿Alguna recomendación más, que nos puedas hacer, para los clientes, que compramos esta Navidad? Bueno, el hecho de no llevar mucho dinero encima, hay gente que compra en efectivo, bueno, es mejor, como si tengo que hacer, Gine es una ciudad pequeña, y podemos volver a casa, coger más dinero, volver a ir a trabajar, o sacar más dinero en el cajero, si nos gusta comprar en efectivo, no llevar grandes cantidades, y ser diligentes a la hora de tomar el café, y dejar las bolsas de la compra al lado, porque algún descuidero nos puede ir a una bolsa, en fin, pues un poquito, andarnos con un poquito más de ojo que el día a día, por el hecho de que hay más gente, hay más trasiego de personas, y siempre puede haber algún aprovechado, que esté ahí vigilante. Normalmente, casi siempre, hablamos de los clientes, cómo tienen que hacerlo, en este tipo de entrevistas de comercio seguro, pero vosotros, este plan de comercio va muy orientado a los locales, ¿cómo debe prevenirse el comerciante, en esta época de Navidad, que puede sacar un poquito más, que también puede perder, gracias a los cacos, como decimos, a los malhechores? Claro, son épocas en las que la cantidad de afluencia de clientela, en sus tiendas, hace que puedan tener menos control, sobre los posibles hurtos, porque la inmensa mayoría de los delitos, que se pueden cometer en esas fechas, son pequeños hurtos, o grandes hurtos, si la cosa es de mucho valor, la cantidad ya no es por tamaño, sino por el precio. Bien, se recomienda que tomen un poquito más de diligencia, como decíamos antes, a la hora de guardar sus productos, sobre todo los más valiosos, que estén bajo llave, es decir, que expongan uno, y dejen el resto bajo llave, que comprueben sus sistemas de alarma y seguridad, los sensores de dispositivos de alarma, esos que pitan en la puerta, el tema de la alarma, que dispongan de cartelería, que avisen las medidas de seguridad, muchas tiendas a lo mejor tienen una cámara, o diez cámaras, y no avisan de ello, entonces es bueno persuadir al delincuente. Medía disuasoria, de circular... Claro, toda media disuasoria siempre es, cada uno barra su casa, y bueno, si yo pongo un cartel que tengo cámaras, y se van al lado, pues bueno, siempre uno barra para su casa, eso está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay que avisar de esas medidas disuasorias, para que el cliente, o el mal cliente, como decimos, de los amantes de lo ajeno, pues sepa que puede estar grabando una cámara, y puede ser reconocido posteriormente. También precaución a la hora del desembarque de mercancía, muy típico, el furgón lleno, porque viene a las campañas, el furgón llega lleno a la puerta, una persona entra y no saliendo, el furgón abierto, pues bueno, si dispone un empleado, pues si es una empresa de mensajería, cualquier cosa, dispone un empleado, que se vaya en un momento a la puerta, y vigile ese furgón simplemente, para que el repartidor tenga un poco de seguridad, también darles un poco de trabajo a los repartidores, porque es mucho trabajo que tiene en estas fechas. Además se hace mucho, a veces somos muy confiados. Sí, claro, vamos a ver, el problema que pasa es que llevamos todo el año trabajando tranquilamente, y llega una fecha a lo mejor, más conflictiva como esta, por la afluencia de gente, y seguimos con la misma confianza todo el año, porque no me ha pasado nada, y es ahora cuando me dan el disgusto. También, dentro de lo que son las tiendas, o de estas tiendas que reforzan la hora personal, y aumentan plantilla, pues dejar claro a cada empleado, qué zona de seguridad debe llevar, por ejemplo, una tienda de ropa, tú eres caparate, zona de caparate tal, tú la zona de probadores, un poco repartir los papeles de seguridad de la tienda, para hacer un equipo de defender en zona, hacer un equipo de defensa de la seguridad, claro que sí, hay que hacerlo, y bueno, en fin, un sinfín de cosas, como por ejemplo, crear una palabra clave, en el caso de que vean algo sospechoso, pues ellos se dicen una palabra clave, que no sea chorizo, porque si no ya, llamar la atención, o agua, que es la típica de toda vida, de dar el agua, sino una palabra, pues que ellos convengan, y pueda darles esa alerta. Para controlar a alguien, o si ven a alguien, que hace algo sospechoso, ¿qué protocolos les podemos decir, si ven a alguien, que ha cogido algo de la tienda, o se lo ha guardado, qué deben de hacer? Bien, lo primero que hay que respetar, es la propia seguridad del comerciante, es decir, si el comerciante, tiene cinco empleados, y una persona sola, pues obviamente, podrá hacer frente, pararle, perdona, no puedes, ni nada de lo que llevas, tal, cualquier mínima duda, yo no llevo nada, a mí no me puedes tocar, lo típico, que porque, normalmente, el profesional del hurto, suele tener sus amenazas, sus palabras inmediatas, para incluso, o montar mucho lío, mucho grito, mucho escándalo, para que te sientas en vergüenza, y decir, no, vete, vete, o no, yo creo que lo mejor que hay, es intentar retenerle, y llamarle a la policía, en caso de que peligre, nuestra seguridad, y no seamos número suficiente, o capacidad suficiente, para retener a esa persona, tengamos mucho trabajo, no podamos desatender el negocio, importantísimo, si se va a marchar, quedarnos con el vestuario, con acentos y hablado, estatura, pelo, pues, todas las físicas que lleve esa persona, y llamar inmediatamente al 091, y acudir a un vehículo patruya, y se intentará localizar a esa persona, a las inmediaciones, porque no andará muy lejos. Más medidas de autoprotección, que pueden tener nuestros comerciantes. Bien, también el tema de cuando entran personas, en lo que llamamos el efecto palmera, también, un poquito, cuando entra un grupo de personas, muy de repente en una tienda, pues vamos a estar un poco vigilantes, porque, si vemos que entra mucha gente de golpe, y de repente, se abren, en todas direcciones de la tienda, pues es posible, que vayan a distraer nuestra atención, para cometer algún tipo de delito. También, medidas de seguridad, con el tema de los cobros, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a las tarjetas de crédito, que estábamos hablando antes, se aconseja, aunque yo sé que es difícil, por la, también la afluencia de gente, y tal, que se pida documentación, como antiguamente, no pasa nada, puedes comprobar, yo creo que el cliente se va a sentir más seguro, que le pidan el DNI, o el carnet de conducir, a la hora de identificarse con su tarjeta, cuando va a pagar, que no pedirlo, por el hecho de que, está viendo que están vigilando por su seguridad, si a ese cliente, le quitaran la cartera, le quitaran la tarjeta, pues bueno, en los comercios de JIN, si piden la documentación, estaríamos más seguros, también, mucho cuidado con las compras inferiores a 20 euros, porque todo el mundo sabemos ya, que los bancos, se puede quitar, a través de la aplicación del banco que sea, o mediante alguna llamada, imagino que se puede quitar, pero, ahora mismo existe la posibilidad de comprar, sin PIN, cantidad de menores a 20 euros, hemos llevado investigaciones en comisaría, e incluso reiteradas compras, un señor, a un establecimiento, comprar X producto, valía 19 euros, bueno, dame otra vez lo mismo, y volver a pagar con 19 euros, es decir, si vemos que una persona, está haciendo compras de menos de 20, y reitera la compra, pues casi, casi, merece la pena llamar a la policía ya, porque, una persona que reitera, compras en un local, por valor de menos de 20 euros, posiblemente, lleve una tarjeta que haya sustraído, se haya encontrado en el suelo, cualquier, vamos, cualquier ilícito. Más cosas que podamos tratar. Los billetes, bien, como seguridad también, no aglomeran las cajas registradoras, cantidades de billetes, los comerciantes, es decir, es muy importante, ir vaciándola, incluso, también muy importante, si hay que hacer tres viajes al banco en una mañana, mejor que hacer uno, es decir, yo sé que, que no esperemos al cierre, no tener tanto dinero. Claro, si esperamos las horas clave, también peligrosas, son las horas de apertura y cierre, en apertura no suele ser tan peligroso, porque saben que no hay dinero, pero en cierre, sí, es un momento en que no hay clientela, en que el comerciante, a lo mejor está solo, si tiene empleados, ya se han ido, y es un momento en que el delincuente puede pensar que está cerrando solo el negocio y con la buchaca llena, como dicen en Valencia, llevar la recaudación, entonces se recomienda que esas recaudaciones no se guarden para el cierre de tienda, se vayan ingresando durante el día y a última hora, bueno, si queda un poco y tenemos mala suerte y nos atacaran en la puerta de la tienda, pues que se lleven un mínimo, que no sea una cantidad de todo el día trabajando en una campaña buena de Navidad para llevarse un gran beneficio. Y que no se deje, ¿no?, de un día para otro en que se vaya a ingresar. Sí, que se vaya ingresando, sí, es muy importante, aunque el comerciante muchas veces, bueno, los comercios normalmente abren 9 y media, 10 de la mañana, los bancos, me consta que están antes abiertos, ¿vale?, pues bueno, si hay que ingresarlo de última hora, hay que ingresarlo de primera hora de la mañana, antes de abrir la tienda, pues eso que me quita olla de encima, es decir, siempre que busquen la fórmula o una persona, lanza, oye, vete al banco, ingresame esto en esta cuenta, tal, y ir vaciando las cajas registradoras. Y muchas gracias, Chimo, por haber estado con nosotros contándonos todas estas recomendaciones, por parte de la Policía Nacional, que nos hacen para la campaña de Navidad de Comercio Seguro, le emplazamos a Chimo para que continúe con nosotros mañana, en una nueva edición, dando más consejos a la ciudadanía. A ustedes también, muchísimas gracias por haber estado ahí, continuamos mañana hablando con Chimo Belver, de más consejos. Gracias y que sean felices.